¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí tienes un pequeño premio por el esfuerzo. A menos que te apetezca quedarte para probar suerte en un negocio de verdad, te garantizo un millón los primeros 18 meses. Me gustará ver cómo lo gastas. ¿Qué me dices? ¿Tú qué crees? ¿El FBI se ha metido en el negocio de los secuestros? Soborno a un agente. Crimen organizado. No te imaginas en el lío en que te has metido. ¿Por qué me acosa el FBI a mí? Pregúntate si estás haciendo algo ilegal. ¿Lo hacemos? Diga, necesito que hagas algo por mí. ¡Amigo mío! Dile a tu jefe que le envío un mensaje. ¡Block! Me la has jugado. Es tu trabajo. Si quieres algo más seguro, trabaja en correos. Si quieres tener la conciencia tranquila, monta una ONG. Pero si quieres tener tu propia isla y tu jefe te dice, sal ahí y recibe una paliza. Sales, la recibes, vuelves al trabajo y me dices, ¡necesitas que lo vuelva a ver! Nos conseguirás las pruebas contra Block. Lo que debo hacer para salir de esta no puedo hacerlo solo. ¿Son caimanes? Ya. Me recuerdan a los que quieren sacar tajada de lo mío. ¿Qué se le va a hacer?